Este amanecer me acordé de ti, de sueños de ayer que nunca viví Este amanecer me acordé de ti, de sueños de ayer que nunca viví Este amanecer me acordé de ti Queridos amigos, tenemos ya aquí el veredicto del jurado, esta novena muestra gastronómica. Ahora también está José Azaña, o Pepín, como queráis, el concejal, dispuesto para hacer entrega de esos premios. Evidentemente que ha habido un nivel altísimo y que cada año se superan los que preparan estos riquísimos platos. Y el jurado, aparte de ponerse morado, pues lo ha tenido muy difícil. Es decir, ya me decían que cualquiera de ellos sería digno del primero, del segundo y de todos los premios del mundo. Pero había que entregar dos premios, un primero y un segundo, un premio de postres y así ha sido. Antes, ya que está el concejal aquí, voy a ir llamando a los colaboradores para que reciban un recuerdo de esta jornada gastronómica en la Feria de Churriana 2005. Así que, por favor, un representante del Instituto Jacaranda, también del restaurante Doña Francisquita, ya veo a Carmen de Los Pinos del Coto, a Carmen Castaño y al director del Hotel Trip, que también le pedimos que se acerque para recibir su recuerdo. Lo hace ahora Carmen de Los Pinos del Coto, Carmen Castaño también. Y los representantes, como digo, de las personas y de las empresas que han participado y han colaborado en esta novena muestra gastronómica de Churriana. Con un nivel altísimo de participación y sobre todo de elaboración de puestos. Ahí están todos. Yo les ruego un aplauso para ellos porque han colaborado desinteresadamente en todo en el desarrollo de esta jornada, de esta novena jornada gastronómica. Ustedes notarán que todos los miembros del jurado pesan medio kilo más. Está muy guapo, pero con lo que llevan dentro... Vamos a ver los premios. Voy a decir primero o segundo, ¿vale? Segundo premio de modalidades salados. Con 68 puntos. Casi los que tiene el Real Madrid. ¿O tiene más? Ensalada de San Isidro a la boca de Fransky Domenech. Pues que venga Fransky. Segundo premio de la modalidad de salados. Está dotado con 60 euros y un almuerzo en el restaurante Los Pinos del Coto, aparte de un trofeo correspondiente. A ver, tenemos ya ganas de ver... Aquí está la autora de... De ensalada de San Isidro a la boca. Algunos se la llevarían a la boca y otros poquitos en una bolsa. Hace entrega... ...el fin, el concejal del distrito, del trofeo. Y recuerdo que además son 60 euros y un almuerzo en el restaurante Los Pinos del Coto. Enhorabuena, Fransky. Voy a llamar a otros porque el concejal está mirando la cesta con ganas de meterle mano, ¿eh? Primer premio de la modalidad de salados para saquitos mediterráneos. 87 puntos. Maribel Flores Gil. Está dotado el primer premio con 120 euros. Un almuerzo para dos personas en la Escuela de Hostelería de Málaga, La Cónsula. Un almuerzo en el restaurante Doña Francisquita y un jamón ibérico. Y su trofeo. Bueno, pues a ver... Maribel Flores Gil. Enhorabuena. Ese jamón que ha donado Doña Francisquita. Restaurante Doña Francisquita en jamón ibérico. Se come hasta el papel. Eso se come todo ahí. 120 euros, su trofeo. Y los almuerzos que hemos dicho en la Escuela de Hostelería de la Cónsula. Y en el restaurante Doña Francisquita para dos personas. Hay otro premio que es para la modalidad de postres.